Hola hackers, soy Hecho Malonso de Eleven Paths, ya sabéis, la empresa de seguridad del grupo telefónica y estoy aquí para daros un consejo. El consejo que he elegido es bastante sencillo, dice no hay una segunda oportunidad para proteger los datos de tus clientes. Si tienes una empresa, si ya sea pequeña o ya sea grande, si eres el responsable de un departamento que está gestionando aplicaciones que tienen datos de tus clientes, datos personales como el nombre, los apellidos, dónde vive, las acciones que ha hecho en tu empresa, los servicios que ha consumido, lo que ha comprado, etcétera, ten presente que si el día de mañana hubiera una brecha de seguridad y todos esos datos que tú posees, que tú estás guardando de tus clientes fueran publicados en internet, lo único que vas a poder hacer es decir lo siento. Porque una persona puede cambiar el usuario, puede cambiar su contraseña, puede incluso romper la tarjeta de crédito, pero lo que no puede cambiar es su historia, lo que ha hecho, lo que ha pasado, no puede cambiar el nombre, sus apetitos, su edad, su número de documentos de identidad, dónde vive, el dinero que ha tenido o que tiene. Toda esa información personal relativa a tus clientes es muy valiosa y muy importante y la han depositado en ti porque confían en ti. Así que no defraudes esa confianza y ten presente que debes protegerla todos los días. No hay una segunda oportunidad para proteger los datos de tus clientes. Si el día de mañana esos quedarán expuestos, lo único que vas a poder decir es lo siento. Así que en vez de prepararte para decir lo siento, prepárate para evitar al máximo que eso suceda. Y nada más, muchas gracias y hasta otra. Adiós. Adiós.